En la máxima casa de estudios, el ministro José Ramón Cosío presentó una obra jurídica que analiza dos recursos que tocan resolver a la Suprema Corte. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se presentó el libro Las Puertas de la Corte, la legitimación de la controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad en México del jurista Mauro Arturo Rivera. El ministro José Ramón Cosío Díaz aseguró que esta obra servirá para hacer un análisis sobre la importancia de estas dos figuras que definen en términos jurídicos el modelo político del país. Pero sí me parece que tener una fotografía tan correcta, tan clara, con tantos pixeles, dirían ahora los que saben de este tipo de cosas, tan precisa en sus determinaciones, sí es importante porque nos permite saber qué es lo que tendríamos que corregir, que ajustar, dónde estamos siendo deficientes, etcétera, para tratarle de dar unas posibilidades de participación. Dijo que estos ajustes podrían ser necesarios porque el sistema federal mexicano está completamente quebrado con tantos modelos. Si vamos a la división de poderes, yo creo que estamos igual o peor. De una clásica, tradicional, representación muy bien construida, hemos ido a una hiperfragmentación, no solo por los poderes, no solo por los órganos constitucionales autónomos, sino por una gran cantidad de institutos, centros, instituciones, consejos, comités, donde cada cual quiere ejercer sus propias autonomías. El investigador de la UNAM, Diego Valadez, destacó el trabajo que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de controversias y acciones de inconstitucionalidad. Pero debe reconocerse, y yo lo hago con toda claridad y con mucha frecuencia, que en este momento buena parte de la estabilidad institucional del país se debe a la acción del Tribunal Constitucional y, en buena medida, a la aplicación que se ha dado a estas dos figuras jurídicas analizadas por Mauro Arturo Rivera. El autor de la obra, Mauro Arturo Rivera, aseguró que la legitimación en la acción y en la controversia es importante porque solo así se puede entender la finalidad, utilidad y acción ulterior de ambos procesos. Canal Judicial, Juan Carlos González.